En medio de un ambiente colorido y lleno de alegría, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 pone en marcha la cuenta regresiva a 100 días del inicio de la justa deportiva. El Gobernador del Estado, Emilio González Márquez, fue el encargado de dar la bienvenida. Los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 son una buena noticia para todos los mexicanos. A través de ellos, mostraremos el verdadero rostro de este país, un pueblo de gente buena, trabajadora y solidaria. Esto es lo que representa la Torcha Panamericana que recorrerá toda la República desde el 26 de agosto al 14 de octubre. Los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 son los Juegos, son los Juegos de México. A 100 días, estamos listos, estamos listos, estamos listos. Bienvenidos.